Sigue el despelote en el Ministerio de Cultura. Renunció el secretario general. Sigue la W. Conunció la carta de renuncia del secretario general del Ministerio de Cultura, Fernando Augusto Medina. A propósito de la carta enviada desde el sector cultural del país al presidente Gustavo Petro, en el que le piden que se nombre un ministro de Cultura en propiedad, luego de la salida de Patricia Ariza de esta cartera. Sigue la W. Conunció que se abrió una nueva vacante en este ministerio. Esto debido a que el secretario general, Fernando Augusto Medina, presentó su renuncia. De acuerdo con el documento, Medina señala que conforme al juramento que hice al tomar posesión de mi cargo, he venido desempeñando con responsabilidad y compromiso las tareas bajo responsabilidad, en la esperanza de que las mismas contribuyan al logro de los objetivos que usted ha trazado en el campo de la cultura, las artes y los saberes, componente fundamental del programa del gobierno Colombia Potencia de Vida. De igual forma, manifestó su deseo de que puedan consolidarse las apuestas gubernamentales en el actual gobierno. Cae resaltar que en la carta a Medina no dio detalles de la decisión de su renuncia al cargo.